Desde el año 2020, comprometidos con la formación y el fortalecimiento institucional, el proyecto Alianzas Claves para la Generación de Valor, un programa de formación para alcaldes y servidores públicos, donde 21 alcaldías y una gobernación forman parte de este proceso, implementado por Colombia Líder y Constructora Bolívar, a través de la Escuela de Gobernantes. Bajo el marco de la Ruta de Formación 2022, el curso virtual Contratación Estatal, Fase 2, contó con un número de 187 postulantes, los cuales participaron activamente en las jornadas de capacitación. Finalmente, representantes de municipios como Madrid, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Funza y Tocantzipá por el departamento de Cundinamarca, Cartagena y Turbaco por el departamento de Bolívar, Barranquilla y Soledad por el departamento de Atlántico, Jamundí, Yumbo, Candelaria y Cali por el departamento del Valle del Cauca y Armenia por el departamento del Quindío. También contamos con la participación de entidades como Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la empresa de servicios públicos de Chía y las empresas públicas de Cundinamarca, las cuales iniciaron este proceso de aprendizaje mediante ocho horas de formación divididas en cuatro sesiones, iniciando el día 4 de octubre de 2022 y finalizando el 13 de octubre del mismo año, e impartido por la firma Duque Botero Consultores. María Lucía Cruz Galindo, docente a cargo de las jornadas de formación, exaltó la importancia de las temáticas abordadas. La contratación estatal es el marco de todo, las entidades funcionan por la contratación estatal, entonces es muy importante que todos los funcionarios, servidores públicos, contratistas se preparen y se actualicen constantemente sobre todos los temas que se trabajan en la contratación estatal, porque sin esta no funcionan las entidades, no podríamos satisfacer los intereses generales ni el bien supremo que busca el Estado colombiano. Por otra parte, becarios de la capacitación nos contaron sus experiencias y aprendizaje obtenido. La experiencia fue bastante agradable, las personas encargadas de transmitir la información acorde a lo de contratación estatal y sus conocimientos fueron bastante buenas, son personas que transmiten, que les fluye transmitir a otras personas lo que nos estaban enseñando en cada uno de los cursos. Todo lo que tenga que ver con contratación estatal me interesa, pero no solamente por un aprendizaje mío, sino para transmitírselo también a los compañeros y a las lideresas de nuestro municipio y de los líderes sociales es muy, muy importante que continuemos con nuestros procesos de formación. Es una metodología muy dinámica, muy práctica y muy, no sé, llamémosla motivadora, porque sí, hace rato no estoy en una clase tan, digámoslo, entretenida, pero me gustó mucho, la metodología me encantó. De esta manera, Colombia Líder y Constructora Bolívar continúan apostando al fortalecimiento y el crecimiento institucional de los municipios, un proceso reconocido por los participantes y docentes. En nombre de todas las mujeres orgullos, especialmente campesinas y de todos quienes tuvimos la posibilidad de participar, muchas gracias y esperamos que continúen con estos procesos de formación. Más que agradecido, no solo yo, sino yo creo que todos los que hacen parte de los cursos o los que toman los cursos y la gente que también trabaja con Colombia Líder y con Constructora Bolívar, entonces más que agradecido con ellos, que presten ellos esta parte del servicio de enseñarle a más personas la parte de la contratación o todos los cursos que dictan a muchísimas personas, muy, muy agradecido con Colombia Líder y con Constructora Bolívar. Bueno, a Colombia Líder y Constructora Bolívar, infinitas gracias por darnos estos espacios de formación, de crecimiento, que no solo apoyan a todo Colombia y a los funcionarios, sino también a nosotros como profesionales, porque nos da una oportunidad de aprender a enseñar y también a escuchar y pues retroalimentarnos constantemente con todos los participantes. Así que muchas gracias y esperamos que sigan continuando con estos proyectos que realmente sirven para ser mejores cada día más.